Un hombre de 30 años de edad que sufrió un traumatismo cráneo encefálico se convirtió en donador y ayudó a dar vida a cinco personas tras la procuración multiorgánica de hígado, dos riñones y dos córneas. Los hechos ocurrieron en el Hospital General de Celaya, Guanajuato, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado, a donde el equipo de médicos especialistas en procuración de órganos de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital General de la CMN La Raza, se trasladó para obtener el hígado que será trasplantado a un paciente que estaba en lista de espera de esa OMAE del NIMS. La receptora del hígado será una mujer de 48 años de edad diagnosticada con cirrosis hepática secundaria. Con esto, en el Hospital General de la Raza se han trasplantado nueve hígados, siete corazones, 82 riñones y 262 córneas, en lo que va del 2019. Los dos riñones y las dos córneas se quedaron en el Estado de Guanajuato, acción que beneficiará a otras cuatro personas al recibir un órgano y con ello mejorar su calidad de vida. El vital órgano fue trasladado en helicóptero del Grupo Relámpagos del Estado de México al helipuerto de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Traumatología Victorio de la Fuente Narváez, en Magdalena de las Salinas, para después ser transportado en ambulancia a La Raza. Para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página de Internet del Centro Nacional de Trasplantes.